T-T-Listro D-T-Listro D-T-Listro Bluces, acción Estas luz me pueden quitar aquí encima? no, porque no no p-p-p-p por dónde estás estorbando? ok Aquí les traigo un nuevo video Ya te ven las tetas No, 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 no No es que quieras presumir lo que tengo Pues simplemente yo lo tengo Ni modo que uno de ustedes no lo tiene Miren En fin, continuamos con este video Sin que mis tetas se notan No se notaban, concha, tu madre Que no se notaban Que sí, estúpido Pues yo me voy Este video es algo especial Porque tenemos a mis invitados geniales Este lado tenemos a Goku Hola, Goku La concha, la lora Y por este lado tenemos a Bad Bunny Esa artista que probablemente Bad Bunny hace su música de trap Trap, la verdad que nunca lo entendí esa mierda Tiene un juicio impotente El que te pone la nota Bueno, cuéntame ¿Cómo ha sido tu vida como músico? Bien, verga Obviamente que te ha ido bien La verdad que trap no la escucho mucho Pero es muy sonado ¿Qué te parece si vamos a trapear un rato por ahí? ¿Qué hice, viejo? ¿Qué? ¿Ir a trapear? Claro, nos vamos ¿Pero qué hace, viejo? ¿Qué? Pero si tú me dijiste que vamos a ir a trapear Me referí a cantar Ah, pero explica así, ¿no? Porque yo me estaba poniendo a trapear el piso, joder ¿En serio que este nombre me ha olvidado loco? Bueno, bueno, señor Dígame ¿Usted es maricón? Me dijeron que sí lo es Pero yo estoy un poco estuda en eso Pues sí Soy un poco maricón Y eso todo el mundo lo sabe Ya salí del clóset hace unos días nomás Espero que no te molestes Ah, bueno Si lo hice de esa forma Si lo entiendo ¿Verdad? ¿Qué opinas, señor Goku? Ya se me está parando la chota Las pelotas, aquí en mis bolas Señor Goku Black ¿O cómo se llamará? La verdad no me importa ¿Por qué? Usted ya perdió con el Goku, ¿verdad? Es una copia, ¿verdad? Tranquilo, en serio ya Tranquilo, joder Te dije que no fue de verdad Fue de la broma Esto de hacer entrevista a Goku Fue una mala idea Por Dios, alguien me ha robado el chompa Porque no encuentro cierre Y además he estado... Ya estamos en vivo, estúpidos Hola Todo bien, todo bien Bueno, continuamos con el video Aquí tenemos a Silvestre Estadón Bueno, ¿sabes a qué me refiero, no? Silvestre Estadón ¿Me entiendes, verdad? Nada, vayas a la mierda Rambo, ¿cómo se lo diga? He escuchado por ahí rumores De que usted y Arnold Schwarzenegger Ya sabes, ¿tú me entiendes, verdad? La verdad, sí Y me gustó mucho Y fue genial, ¿no? Me gustó de verdad Bueno, sí, te entiendo En este lado tenemos Al nuevo invitado Justin ¿Cómo estás, Justin? ¿Visverga? No es Viverga ¿Viverga? Ah, perdón Lo siento Pensé que era Viverga Dígame, ¿usted te traga toda la ché? De verdad, eso, ¿verdad? Mmm, pues, sí, la verdad, sí Me gusta mucho Hey, se leen a alguno y ya Nada Sí, le hice Así, me gustó mucho Bueno, ustedes me entienden En el anterior video hablé con un Viverga O sea, y estuvo genial Ah, Viverga, terminamos con este video Bueno, muchas gracias por participar Adiós Corte, ya salga del ser A ver Ya corta el tuclido Ya cállate Si te gustó este video Pues suscríbete No seas maricón Ay, perdón, lo siento Así que la verdad Que me estoy viendo un poco loco Dale like Suscríbete No olvides compartir con tus amigos Oler, ya me estoy muriendo Yo soy El Loco Hace Hace, verga Yo quería que nos pasara Y tú y tú Lo dejaste pasar